Bendiciones, hermanos. Es lunes en la mañana y mucho ha pasado en nuestra ciudad. Quiero leer, hermanos, Jeremías 29 y verso 7 que dice, Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Y nuestra ciudad necesita sanidad, necesita una iglesia que será sal y luz y embajadores de Cristo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, seguimos orando por la familia Floyd y otras familias y otras personas que han experimentado, Señor, el racismo, que han experimentado, Señor, la injusticia. Señor, sana sus corazones. Y, Señor, pedimos también por nuestra ciudad. Derrama de tu paz, Señor, por favor. Y proteja, Señor, a nuestras familias, a personas, a las iglesias. Y, Señor, por favor, pedimos que todo lo que está pasando puede parar, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ser tu iglesia en este momento. Y, Señor, una vez más, levantamos a ti la ciudad de Los Ángeles, el sur de California. Señor, por favor, ministra tu paz. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, cuídense, por favor. Be careful. Estamos orando por ustedes y seguimos orando por la paz de nuestra ciudad. Bendiciones, hermanos.